Ella es Esmeralda de Los Ángeles, tiene seis años. La vida le enseñó a cambiar las muñecas y los juegos por dolorosas y constantes curaciones. Ella sufre de un agresivo cáncer de piel, se le desarrolló en la cara. Esmeralda ya perdió un ojo, está a punto de perder el otro, y solo un pedacito de nariz le queda. Sin embargo, su amor por la vida se mantiene intacto. La verdad, sí. Esta pequeña es hija de padres inmigrantes y hermana de dos pequeñitos. Su papá trabaja como ayudante de cocina, su mamá es ama de casa. Esta pequeña vecina de Zapote juega con este celular que le prestó una vecina, a oscuras, porque a sus padres no les alcanza para apagar el recibo de la luz. Sueña con jugar, como cualquier otra niña de su edad, comer y dormir en una cama solo para ella. Entre tinieblas, en la cocina, las ollas y la refrigeradora lucen vacías, pues la situación económica es más que difícil para esta familia. Ella tiene una enfermedad que se llama cerverme pigmentosa, que eso le da cáncer de piel. Y necesita ella una crema, un bloqueador solar, pero que le ayude bastante, porque el bloqueador solar que tiene no le ayuda mucho. Y ella está en el kinder, Napoleón Quesada, y todo el día tengo que curarla. Ella tiene una enfermedad que mi doctora me dijeron que no tiene cura, pero para Dios no hay nada imposible, todo es posible para ella. Esmeralda y su familia necesita de nuestra ayuda ya. La salud de la pequeña y la situación de su familia es más que grave. Dibujar una sonrisa en la cara de esta princesa y mejorar su calidad de vida es nuestro reto, para hoy.